Oigan, ahí veíamos a Raquel Vigorra, ¿a qué hora ya todas las señoras quieren su canal de YouTube? Vamos a ver qué dijo. Ahora ya todo el mundo, ¿no? Lo que he estado pensando es hacer un programa por Internet, no de YouTuber como tal, porque yo creo que también zapatero a su zapato. Yo manejo otro lenguaje, tengo otra comunicación y otro público. Yo, por ejemplo, la señora que me da el masaje reductivo, por ejemplo, es la que me dice, oiga, ¿no va a sacar su canal de YouTube? Y le digo, ahora, y como que les pregunto, ¿cómo de qué? No, pues su programa, pero pues en YouTube o en la noche para yo buscarlo con Facebook. Fíjate, o sea, creemos que solo los chavos y los millennials son los que están ahí metidos, y no, ya todos manejamos ese lenguaje. Pero sí, no, no me gustaría para hacer bromas, hacer esas cosas que hacen los chavos. Está bien para ellos, pero yo ya no.